¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que su gobierno pretende mejorar las condiciones económicas del país para facilitar la inversión nacional y extranjera con la implementación del plan denominado despegue económico. El objetivo es agilizar los procesos aduaneros y la burocracia en las instituciones de gobierno para que las empresas inviertan en El Salvador. Además, el mandatario instó al Gabinete Económico a que trabajen de manera coordinada para apresurar las tareas que se les vaya a encomendar. Sigfrido Reyes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, lideró una estructura conformada por 14 personas que movieron alrededor de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas. Diez de esas personas fueron capturadas en un operativo que desarrolló la Fiscalía el jueves por cargos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada. Entre los capturados se encuentran la esposa de Reyes y el hermano de un cabecilla de la pandilla MS-13, apodado El Barney. De acuerdo a las investigaciones fiscales, el exdiputado usó tres empresas para ejecutar los crímenes y además también se aprovechó de fondos del Estado mediante viáticos que él mismo se aprobó durante su presidencia en la Asamblea. El salvadoreño Frank Rubio se graduó de astronauta este viernes para ser parte de la misión espacial Artemis, con lo que ahora es elegible para visitar la Luna y en el futuro el planeta Marte. Otro estudiante y compañero que se graduó junto a Rubio expresó algunas palabras sobre el salvadoreño. El salvadoreño estadounidense es uno de los tres estudiantes que la NASA seleccionó entre más de 1,800 aspirantes. La graduación se realizó en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Y Roberto Carlos Silva Pereira, el exdiputado suplente del Partido de Conciliación Nacional y recientemente deportado de Estados Unidos, será enviado a Guatemala tras enfrentar su proceso judicial en El Salvador. Silva Pereira es requerido por las autoridades guatemaltecas por supuestamente haber ordenado el cuádruple homicidio de tres diputados ligados al Partido Arena y su motorista. De acuerdo con la versión oficial de las autoridades guatemaltecas, el homicidio fue para vengarse del Partido Arena tras dar su apoyo al proceso de antejuicio en su contra. Sin embargo, otra versión vincula el múltiple crimen a una motivación ligada al narcotráfico. En El Salvador es requerido por la justicia salvadoreña desde 2008 por los delitos de soborno y lavado de dinero. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!